Un saludo para todos los gourmeteros, soy Fernando Limón y os espero en mi restaurante La Sopa Boa. Hola gourmeteros, hoy nos hemos venido a uno de los restaurantes que más nos gustan, hasta el Pedrete en Madrid, para conocer a La Sopa Boa. Y nada más, nada menos que con el chef Fernando Limón. Muchas gracias por recibirnos, que nos vamos a preparar. Vamos a hacer un picadillo de salmón salvaje, el salmón rojo salvaje de la marca. ¿Y qué necesitamos, Fernando, para hacer este salmón? Salmón rojo de alasca, salmón salvaje, ajo, orégano y pimentón. Y luego para montar el plato necesitamos una de la piel del salmón, que la hemos frito y la dejamos aquí crujientita, como un corte de helado. Una especie de chips, ¿no? También de salmón. Sí, el juego sería un corte de helado de salmón rojo. Vale, pues Fernando, al lío. No sé si se puede hacer con un salmón normal. Sí, se puede hacer con cualquier tipo de salmón. Lo que pasa es que este, ¿ves? Como no tiene tanta grasa como el otro. Que resulta menos pesado. O sea, que este salmón es mucho más digestivo. No, tiene un pintazo, desde luego. Sí. Lo vamos a picar y luego lo dejaremos con todos los ingredientes. Y al final lo montaremos con la piel del salmón, que sería como una galleta del corte. Requiere técnica, ¿no? Esto del cuchillo. Sí, vamos a practicar. Lo picamos bien. Se podría picar con una batidora o con un robot, pero se calenta demasiado y no quedaría... Se oxida un poco, ¿vale? Ajá. Lo que hace verdad sí que es muy importante. Ahora mismo es como un tartar, digamos. Sí, un tartar. Sí, un poco más fino. O más... Sí, un tartar. Sí, la idea es esa también. ¿Ves? El picadillo de las matanzas. Nos parece como... Lo que luego se embutiría, nos parece un chorizo. Y ya está. Y ya lo tenemos. Y ya lo mezclo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a poner este bol de... Para ir mezclando con el que... Ya. Ahora le ponemos un poquito de ajo. ¿Esto es ajo? Ajo pecado nada más. Un poquito de ajo. Realmente son los ingredientes que llevaría un chorizo. Ajo. Es lo que nos va a dar aroma, ¿no? Un poco de ajo a... Claro. El que te va a recordar chorizo, ya verás. El que curarlo lo puede dar. Sí, puede ver así. Pimentón. Orégano, ajo y pimentón. Y un poquito de sal que le vamos a poner. Un poquito de sal. Le ponemos pimentón dulce. Y luego le voy a poner un poquito de pimienta. En gran... Eh... Morida, recién morida. Ahí la tenemos. ¿Eh? Y para que todo se una bien, aceite de oliva virgen. Un poquito de virgen, ¿vale? Tienes a... Y ahora lo movemos. Y después... Fíjate que simple, pero luego tiene que tener un sabor bastante, bastante rico seguro. Sí, sí, sí. Y huele... Y huele a matanza, ¿no? Ahí a... Huele a Extremadura. Efectivamente. El pimentón seguro que le da un buen toque. A Extremadura y Alaska. ¡Menuda fusión! Vamos a viajar con el paladar, ¿no, Fernando? Sí. Ya ves que está casi... Puede trabajar como si ahora le podían dar a almóndigas o... Sí que huele, ¿eh? Huele a carnaza o despescado. Y esto, pues, te voy a presentarlo si queréis de dos maneras. Una, que sería como un gran corte, que es para un... para un canapé o para una entrada, para un aperitivo. Fijaos, un aperitivo es perfecto para cualquier invitación. Claro, la piel del mismo salmón. La freímos, la dejamos como un torrecito, como un siguiente. Aceite abundante, imagino, calentito. Aceite de oliva, cuando esté hume, que no esté muy caliente y luego ya la vais subiendo el fuego. ¿Veis? ¿Veis? Y otra forma, se ve también. En un cucurucho, lo que pasa es que no tengo cucurucho, pero... No se preocupe. Me parece cucurucho de pasta brie o de... Y con un sacabón en las bolas de estos de los helados, podéis ponerle cucurucho. Una bola. Sí, acompañarlo de, pues, incluso hojaldre, ¿no? Podría ser, pasta filo... Claro, eso es pasta filo, pasta brie... Bologán, lo que sea, ¿no? Esto para Navidades va a venir muy bien. Ya sabes, pues, metelo. Para Navidades, buenas ideas. Y ya está. Bueno, Fernando, yo creo que lo voy a probarlo, ¿no? Venga. Muchísimas gracias por recibirnos en la Sapa Boga. Y si queréis probar recetas parecidas, tan originales como estas, aquí os voy a ir a Fernando. En mi casa. Dí que sí, en Alpedrete, en Madrid. Nada, yo lo pruebo. En mi casa. Pero tú, acompáñame, que yo al final voy a acabar, vamos, que ni dieta ni dieta. Desde luego sorprende, porque sabe como a pimentón y tal, luego se pescao. Chorizo marino. Un chorizo... Chorizo marino. Y nos hemos quedado. Muchas gracias, gourmeteros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. No te olvides de suscribirte a los gourmeteros. ¡Olé! ¡Bien! 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 ¡Gracias!